Solemnidad del Corpus Christi Conocida como Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, esta fiesta honra a Jesucristo verdadera y realmente presente substancialmente bajo las apariencias del pan y del vino. Esta presencia ocurre gracias a un cambio que la Iglesia llama transubstanciación o cambio de sustancia, en el momento en que el sacerdote durante la consagración en la misa dice las palabras que el mismo Cristo pronunció sobre el pan y el vino. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Tradicionalmente es el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, que es el domingo siguiente a Pentecostés. Se decidió que cayera en jueves en coincidencia con el día de la semana en que se celebra la última cena. Muchas provincias eclesiásticas, sin embargo, lo celebran en domingo para que puedan participar más gente de la misa. En los lugares donde se celebra en jueves es un día de precepto y por tanto los católicos están obligados a asistir a misa. ¿Por qué es importante la solemnidad del Corpus Christi? La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. En la Eucaristía, Jesús mismo vuelve a presentar su sacrificio en el Calvario para beneficio nuestro y se nos da en la Santa Comunión y se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos. Viene a nosotros en esta humilde forma, haciéndose vulnerable por amor a cada uno de nosotros. Sin embargo, es Dios mismo y por tanto el cuerpo y la sangre de Cristo merecen nuestro mayor respeto y amor y también adoración.